Hace algún tiempo que lo presiento y va a suceder Hace algún tiempo que vas queriendo y vas a volver Llámame, decídete Ven a mí o piérdeme Una función empezó, yo no sé qué te crees Si tú quieres jugar, yo te voy a enseñar Hoy no hay nada que hacer, sólo puedes volver Y revivirte a mí Hace algún tiempo que lo presiento y va a suceder Hace algún tiempo que vas queriendo y vas a volver Llámame, acércate Ven a mí o márchate La función empezó, yo no sé de qué vas Si tú quieres jugar, yo te voy a enseñar No hay nada, nada que hacer, sólo puedes volver Ven a mí, revivirte a mí Hace algún tiempo que lo presiento y va a suceder Hace algún tiempo que vas queriendo y vas a volver Hace algún tiempo que vas queriendo y vas a volver Hace algún tiempo que vas queriendo y vas a volver Hace algún tiempo que vas queriendo y vas a volver Hace algún tiempo que vas queriendo y vas a volver Gracias.